Esta silla es mucho más que una silla, es sustento, respaldo, son unos pies firmes en el suelo, porque en esta silla se sientan la esperanza, el amor y las ganas de vivir, y también esta caricia, esta sonrisa, esta mirada. ¡Qué maravillosa es una simple silla para un enfermo de ELA como yo! Porque cuando tú estás en ella, cuando te sientas cerca de mí, entonces puedo sentirte. Los enfermos de ELA tienen una media de vida de 3 a 5 años desde el diagnóstico. En ese momento, sus acompañantes se convierten en un soporte vital, sentándose a su lado, mientras nosotros promovemos la investigación y mejoramos su calidad de vida. Siéntate y siéntete cerca haciéndote socio en ffluzón.org.